El Herbario Es justamente eso, poner en valor, porque este herbario está vigente, se inició en realidad sus primeros pasos, los dio en la provincia, y la provincia cede el herbario al Museo de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Y desde este momento comienza una larga trayectoria, estamos hablando de la década del 70, y comienza una larga trayectoria de actas complementarias firmadas entre la universidad y el gobierno provincial que apoyan la iniciativa de investigación cuando todavía en la Universidad Nacional de San Juan no estaba creada la licenciatura en biología, pero sí estábamos dando los primeros pasos en pos de esto, pero existía el Museo de Ciencias Naturales, y en el Museo de Ciencias Naturales se rescata este herbario, se pone en las instalaciones, se colocan las instalaciones del museo, y desde allí comienzan a incrementarse estas colecciones que son justamente testimonio de la flora nativa de la provincia de San Juan. El herbario provincial es un patrimonio de la provincia, nosotros solo hacemos la custodia del mismo, lo incrementamos, lo cuidamos y lo clasificamos, pero por supuesto que está a disposición de toda la población y fundamentalmente de los grupos científicos que quieran estudiar determinadas especies. Recién en el acto de puesta en valor ha hablado el director del Museo de Ciencias Naturales, el doctor Alcover, diciendo que justamente nosotros estamos protegiendo una colección que es para el futuro de la humanidad como un testimonio de la flora nativa de la provincia de San Juan.